A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Petróleo y Desarrollo. Conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo Como la audiencia conoce, nosotros venimos combinando en este programa tres temas fundamentales que son de interés de la audiencia. El uno es, por supuesto, el petróleo, los hidrocarburos. Lo segundo tiene que ver con el manejo del seguro social. Nosotros estamos alternando con este tema porque el seguro social es un tema de enorme incidencia social. Son cientos de miles de personas que están relacionadas con el IES. Ya vamos a dar las cifras más adelante. Entonces, por eso abordamos el tema del seguro social. Y en tercer lugar, también abordamos lo que es la reforma política o temas políticos. Hay efectos de ir alternando la temática en el programa de Petróleo y Desarrollo con los aspectos que acabo de mencionar. Entonces, en esta vez, vamos a tratar el tema de la crisis del IES. Y lo vamos a hacer con un invitado muy especial. Se trata del señor Mario Ron Obando, a quien le doy la bienvenida, estimado Mario. Gracias, inquisito. Bienvenido al programa. El señor Mario Ron, él es parte de la comunidad de artesanos gráficos del Ecuador. Gente que estaba vinculada con la imprenta, con la confección del libro, de las revistas, de las facturas y otras actividades adicionales que se desarrollan en la imprenta. Él es presidente del gremio de artesanos gráficos de Pichincha. Ya varios años viene en este gremio. Actualmente él es el presidente. Pero también él es el presidente interino de la Federación de Artesanos Gráficos del Ecuador que se está constituyendo en varias provincias del país. Entonces estamos hablando de un sector muy importante. Además, él es vocal de la Asociación de Afiliados Jubilados y Pensionistas de Pichincha. Es decir, él está participando, está representando a tres gremios que tienen que ver, como digo, con los artesanos gráficos de Pichincha y del Ecuador y también con la Asociación de Afiliados Jubilados y Pensionistas de Pichincha. El tema, estimado Mario, es la crisis del IES. Vamos a ser un poco rápido en abordar estos temas que son importantes. Pero lo importante es que le quede el mensaje claro a la comunidad de afiliados, de jubilados y de pensionistas, que es lo que nos interesa. Usted es un afiliado, usted es un jubilado, es un jubilado. Y además, como yo conozco, el taller en donde está usted dirigiendo su empresa tiene a varios trabajadores y también tiene a su familia y ellos son afiliados al IES. Entonces, a mí me preocupa lo siguiente, estimado Mario. Nosotros hemos sido aportantes, entiendo que usted aportó al IES 35 años o 40 años, qué sé yo, ya lo dirá. Y nosotros hemos aportado de nuestra remuneración para tener a cambio tres prestaciones fundamentales. Lo que es prestaciones de salud, lo que son riesgos del trabajo y cuando nos jubilemos tengamos una pensión jubilar. Querido Mario, no sé si a usted le preocupa, pero por lo menos a mí me preocupa mucho el tema de la crisis del IES. Nos están diciendo que el dinero cada año se va agotando, ¿no? Y no sé qué opina usted al respecto. Bienvenido, mi querido Mario. Muchas gracias, Gendricito. El asunto es el siguiente. O sea, yo creo que este es un asunto que nos debe preocupar a todos los ecuatorianos. No solo a mi gremio, ni a mi persona, ni a las circunstancias. El IES es de todos. De todos los que aportamos. Exacto. Y hemos aportado muchos años. En el caso mío, yo aporté 38 años antes de jubilarme. Ah, 38 años. Bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo. Bastante tiempo. Y implica que, bueno, como soy artesano, tengo la facilidad de poder seguir laburando en mi taller. Ajá. Pero sí me preocupa la circunstancia de mi gente, de mis colaboradores, dentro de ellos, incluido en mi familia, que usted sabe, trabaja conmigo. Así es. Nosotros aportamos, según la ley, el 20.26% entre patrono y entre trabajador. 20.6% de la remuneración mensual. De la remuneración mensual. Ajá. Una tremenda preocupación el saber si es que el seguro va a quebrar o no. Porque el momento que quiebre va a causar una conmoción. Claro. Una conmoción nacional por cuánto le van a estafar o le van a robar su dinero a muchísima gente. Estamos hablando de millones. Así es. Claro, son millones. Son los millones, jenricito. La cifra que publicó el IES, la dirección actuarial, ellos mencionaron de que a diciembre del año anterior eran afiliados al IES, al 31 de diciembre del año 2018, eran afiliados al IES 3.039.000 personas aproximadamente. De esos 3.039.000 personas, 2.889.000 eran afiliados por relación de dependencia laboral. Es decir, eran trabajadores. Con trabajo formal. Eran empleados. Claro. Trabajo formal. Miren, la cantidad es enorme. 2.889.000. Y 149.000 eran afiliados por cuenta propia, afiliados voluntarios. Entonces, sumando los dos segmentos de población, afiliados al IES, dieron un dato al 31 de diciembre del año pasado de 3.039.000 personas. Ahora vamos por el lado de los jubilados. ¿En dónde está usted? Yo todavía no me jubilo. Yo estoy esperando a ver si no quiebra, pero cumplí con algún requisito que tengo que cumplirlo. Entonces, es con la edad. Entonces, tengo que cumplir la edad para poderme jubilar. Entonces, sucede que la comunidad de jubilados, el seguro social obligatorio, de los que aportaron ese porcentaje del 20.6%, antes era sobre el salario mínimo vital, después se hicieron en la justicia y es sobre la remuneración. Es sobre el suelo. Y es correcto que sea sobre la remuneración. Sí, sobre el suelo. ¿Cuánto nos dice la dirección actuarial que fueron al año pasado de la comunidad de jubilados? 455.000 jubilados. ¿Dónde está usted, querido Mariano? Así es. Y de riesgos del trabajo, 15.000. 15.000 jubilados del seguro riesgos del trabajo. Sumando los dos datos, DADE dio al 31 de diciembre del año pasado 470.000 jubilados. Claro. Y entonces yo me pongo a pensar, estimado Mario, esta gente, bueno, los afiliados en el Ecuador del seguro social vienen aportando desde el año 1923. Así es. El seguro social en el Ecuador surgió con la ley de jubilación. En el año 1923 que se puso en vigencia esa ley y en donde se determinó que la comunidad de afiliados de ese entonces era el magisterio, los profesores. Ellos aportaban el 5% del salario mensual para la jubilación. No había prestación de salud. Recién en años 35, 36 se puso en vigencia la prestación de salud. Mire, del año 1923 al año presente, estamos hablando aproximadamente de 96 años, ¿no? Es decir, casi un siglo. Casi un siglo ha recibido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Antes no era instituto porque el instituto se creó en 1970. Antes se llamaba Seguro Social, ¿no? Claro, con el doctor Velasco. Sí, 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 ahí se creó el instituto. Sucede que son, como digo, 96 años y todos estos 96 años quien ha manejado el seguro es el Estado. Son los gobiernos de turno. Y sucede que a esta altura del camino el seguro social no anda bien. No anda bien. Y entonces, mire usted que quiero darle las cifras porque es importante que usted conozca, así como también en la comunidad de afiliados, jubilados. Nosotros el viernes pasado tuvimos una reunión con un funcionario del IES. No vamos a decir el nombre. Y tampoco vamos a decir en qué lugar se dio la reunión. No, 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 vamos a mantener el reserva, la fuente. Pero él nos dio los siguientes datos que son en donde yo ya me empecé a estresar. Dice que, él dijo que a diciembre del año 2016, el saldo de la reserva del fondo de pensiones fue de 7.468 millones de dólares. Al 17 fue de 6.629 millones de dólares. Fue bajando. Vuelvo a repetir. En el 2016 fue de 7.468 millones. En el 2017 fue de 6.629 millones, casi mil millones menos, ¿no? Va bajando la reserva. Y sucede que a diciembre del año 2018 fue de 5.167 millones de dólares. Y al 30 de abril de este año, 5.414. Entonces, para que los afiliados y los jubilados conozcan, sucede que para el año 2018, se destinó 4.011 millones de dólares para pagar pensión jubilada. Pero para el año 2019 son 4.800 millones de dólares. ¿Cuánto nos dijo esta persona que había de saldo al 30 de abril? 5.400. 5.414. Toda esta cosa va a bajar. Y ahí me preocupa. Entonces, ¿cuáles serán las causas, querido Mario, para que esto baje tanto de esta manera, tan peligrosamente y que ponen alerta, sobre todo, debe poner alerta a los afiliados que no están jubilados y, por supuesto, los jubilados que viven de la jubilación? ¿Cuáles serían los factores? Claro. Bueno, primero yo pienso que debemos concientizarnos todos, especialmente los señores que están aportando ahora para su jubilación, que debemos salvar al seguro. Porque al paso que está yendo, simple y llanamente... ¿Y cómo lo salvamos? Ahora, bueno, nosotros hemos hecho, digamos, unos pequeños análisis respecto a eso. Y prácticamente nosotros decíamos, el seguro social simplemente se puede salvar, primero, bajo su autonomía, que sea manejado por los afiliados. Del seguro social obligatorio. Del seguro social. Esa es una tesis que va tomando fuerza, ¿no? Sí, es que no hay nadie más que deba manejar eso porque es plata de los trabajadores. Es plata de los aportantes. Exacto. No es plata del Estado ni nadie nos está regalando nada. Ya. Entonces... Me parece que hay algunos actores, algunos sectores que ya están coincidiendo con esta tesis de que el seguro social lo deben administrar los afiliados, los jubilados, los pensionistas, ¿no? Sí, bueno, hemos oído a algunos señores asambleístas, hemos oído al señor exalcalde de Guayaquil, al señor abogado Jaime Nebón. Sí, lo hubiera dicho. Que ha dicho que el seguro es de los trabajadores. Y no es una mentira. Es una verdad inaludible que no se la puede tapar con el sol, con un dedo. Así es. Entonces, bajo esas premisas, nosotros, o sea, personalmente creemos que el servicio del seguro social debe ser dado solamente a los aportantes. A los aportantes. Y hasta los niños que tengan seis años de edad, como era antes, por ser pequeños. Pequeños. De ahí, por ejemplo, se está en este momento pagando como 600 millones de dólares el seguro por el pago a los, ¿cómo se llama? Los niños, a los hijos. Jóvenes. A los hijos de hasta 18 años de edad. Imagínese. Sí, eso fue un dato que realmente yo me quedé impresionado. Porque el señor funcionario del Yes dijo que para este año se van a destinar 600 millones de dólares para pagar la atención médica de los hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años y para atender las enfermedades catastróficas. ¿Y de dónde creen, amigas y amigos, que van a salir esos 600 millones de dólares? De los bolsillos de los afiliados actuales. De los afiliados. De los que están aportando. Cuando más bien ese dinero debería ser un recurso que vaya a fortalecer el fondo de pensiones, la reserva, para garantizar la jubilación, sobre todo de las futuras generaciones. Usted hablaba antes, Genricito, de unos datos de cuántos somos los afiliados. Así es. Pero también no hemos tomado en cuenta que existe un grave problema. La circunstancia económica del país no es buena. En este tiempo, según el comercio, según los datos estadísticos de la prensa, yo entiendo que más o menos han desaparecido 280 mil empleos formales. Exacto. Año 2017, 2018. Ajá. Y eso significa menos aportación. Significa menos aportaciones. Significa menos ingresos. Así es. Significa más informabilidad. Exacto. Significa muchos otros problemas que no se dan. Pero, para el IES, es dejar de recibir dinero de 280 mil. Es un golpe muy duro. Nosotros hemos dicho de que, además hay otro de los fenómenos y causas terribles, estimado Mario, es de que el Estado no paga las contribuciones, las obligaciones, que por ley está obligado. O sea, el Estado y los gobiernos juegan con fuego. Claro. Juegan con fuego, porque en el momento que, en el momento que, le digo usted, los pensionistas se acercan a una ventanilla de un banco, ¿no? Y digan, usted no está acreditada en la pensión jubilada. ¿Qué pasaría en el Ecuador? Conmoción. Conmoción. O sea, simplemente el pueblo tendría que levantarse. Y diciendo despertarse allí. Despertarse. Lamentablemente. O sea, esperar que quiebre el IES para recién despertarse. Exacto. ¿Por qué? Eso es lo que nosotros estamos llamando, y desde nuestros planes de trabajo, desde nuestras asociaciones y todo eso, hemos estado tratando de llamar la atención al público, a decirle, vea, señor, esto va a pasar. Exacto. O sea, al comienzo, primero tal vez sufriremos los jubilados. Ajá. Pero después. Los que vienen. Los que vienen, O sea, y cada vez vamos siendo más. Más y más. Entonces, por esa razón, lo que usted acabó de mencionar, nosotros también lo teníamos como una parte de la crisis del IES, el pago de la deuda del Estado. El Estado es el mayor moroso que existe para el Seguro Social, y que siempre, de una manera u otra, ha esquilmado los fondos del Seguro Social, ya con sus benditas... Bonos. O bonos, y dejándole los papeles. Dejando. Y llevándose el efectivo. Vea, Genricito, todos sabemos que el Estado más o menos le está debiendo al Seguro Social en casi cerca de 23 mil millones de dólares. Así es. Dentro de los 23 mil millones de dólares está constado como 8 o 10 mil millones de dólares en bonos de baja. Que no son... Que no son... Que digamos, que los bonos están para 10 y 12 años plazo, con tasas de interés bajas de 7 y 8 por ciento. Bajas, tasas de interés muy bajas. Ahora, allí también hay otros sectores que, 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 se nos ha responsabilizado y que se toman la plata para eso. Mire usted que, en el caso del Seguro Social Campesino, eh, los aportantes son 360 mil jefes de hogar, pero ellos hacen una aportación simbólica de 2 dólares con 69, era el año pasado. 2 dólares con 69. En cambio, el afiliado hoy con el suelo básico del Seguro Social Obligatorio aporta cerca de 79 dólares, cerca de 80 dólares entre el trabajador y el empleador, tomando en cuenta el salario básico, ¿no? Así es. El salario básico significa la remuneración, pero como, en, en, más va creciendo las remuneraciones de la, de los trabajadores, los aportes son mayores para ellos. El problema es de que allí, eh, querido Mario, están tomando dinero, que, que es, que es inconstitucional además, porque a nosotros no nos han consultado. Están tomando dinero del seguro, han venido tomando dinero del seguro social obligatorio para sostener estas prestaciones. ¿Sabe cuánto se transfirió el año pasado al seguro social campesino? 168 millones de dólares de la plata de los afiliados. Y el Estado transfirió apenas 78 millones de dólares. Es decir, los afiliados aportan más que el Estado en el caso del seguro social campesino. Así es. Pero, pero el Estado tiene otras obligaciones, querido Mario, jefas de hogar, personas que sufren enfermedades catastróficas, personas que sufren discapacidades. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Verdad que son gente pobre, estimado Mario? Son gente que no tiene plata. Nosotros estamos en capacidad de sostener a ellos, de financiar la atención médica de ellos. ¿Estamos en capacidad? Verá, bueno, aquí debemos separar las cosas. Sí, debemos saber qué es la seguridad social, qué es la responsabilidad del Estado con cada uno de los ciudadanos. Ya. Según la Constitución. Ya. Y el seguro social, que prácticamente es privado, es autónomo. Es privado, exacto. Exactamente. Los recursos de los... Eso no puede cogerse el dinero de una parte de los trabajadores para pasar a otra parte. Exacto. Los recursos de los trabajadores, los aportes allí, no son de carácter público. No son de carácter público. No pertenecen. No pueden ser topados. Exacto. Pero los gobiernos lo han hecho. Pero los gobiernos, desde los 96 años que tenemos, más o menos se han manejado bajo así, bajo ese parámetro. Siempre el seguro social, lastimosamente, tenemos que reconocer, ha sido una caja chica de los gobiernos de turno. Lamentablemente, no. Lamentablemente. Pero... Y lamentablemente también, la culpa aquí, tenemos los afiliados que nunca hemos reaccionado ante estas cuestiones vandálicas, perdóneme, que han hecho. Porque están prohibidas tanto en la Constitución como en las leyes y yo no sé cómo se atreven a hacer esas cosas. Claro, porque, digamos, el artículo 372 de la Constitución de la República dice que los recursos de los recursos del seguro universal obligatorio no son del fisco. Hay que hacer una reforma futuro más clara que diga que los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son de los afiliados. Así debe decirlo. Claro. Pero esta Constitución dice un punto seguido, Mario, no sé si lo tiene ahí al 372. Léale, por favor, el 372. Dice, los fondos y reservas del seguro social universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco. Del fisco, y es correcto. Y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Igualmente, es muy claro. Pero usted tiene un punto seguido allí que es más importante que sería bueno que lo lea en ese primer inciso. Hay un punto seguido que dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. Lea esa parte. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas. Y reservas ni menoscabar su patrimonio. Los fondos provisionales públicos. Hasta ahí nomás. Ya, hasta ahí. Diga, yo le pregunto. ¿Y qué hacía ahí en el IES el señor economista Ramiro González, luego el señor Richard Espinosa, por ahí también estuvo el señor arquitecto Fernando Cordero, también estuvo el economista Villacrés, Villacrés y y y y actualmente está el señor doctor Paul Granda, anteriormente también estuvo el señor Wilson Manolo Rodas Beltrán. ¿Y quién es? ¿Qué hacían ellos ahí? ¿Qué hacían ahí el señor doctor Paul Granda? Para mí, prácticamente lo que están haciendo es desconocer las leyes y la constitución. No hay otra forma. Ellos no deberían estar ahí. No deberían estar ahí. Le estoy implicando cuando comenzamos el este diálogo, simplemente le dijimos el seguro social tiene que ser manejado por sus propios dueños. Nosotros debemos manejar y debe ser las las autoridades salidas de un congreso nacional de afiliados, jubilados, pensionistas. No puede ser que los mayores morosos como son el Estado ecuatoriano y a veces hasta los propios empleadores estén ahí tomando resoluciones para acabar con nuestro dinero. Manejando dinero ajeno. Para acabar es que debemos ir con nuestro dinero porque es nuestro. Estamos concluyendo estimado Mario pero también quisiera decir dos cosas de acuerdo a la publicación del diario La Hora los empleadores tienen una mora con el 10 de 1.200 millones de dólares y sucede que el representante de los afiliados no lo tenemos desde noviembre del año 2017 entonces quienes le adeudan al 10 quienes no son dueños del dinero están manejando estimado Mario gracias por venir y por acompañarnos usted es un afiliado usted es un jubilado usted tiene trabajadores que son afiliados del 10 y comprendo su molestia sobre indignación esto será sin duda la molestia también de todos los afiliados y jubilados y pensionistas del Ecuador esperando que se organizen e intervengan activamente antes que después tengamos que lamentar lo cual sería muy grave para el país yo les agradezco por la atención y nos vemos en el próximo programa estimado Mario muchas gracias por venir muchas gracias felicito lo único que quisiera terminar diciendo es que el pueblo ecuatoriano los trabajadores los que aportan tienen que concientizarse que si no se pelea ahora desaparecerá el seguro social y sería grave para todos muy amable muchas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó petróleo y desarrollo conducido por jenri llanes especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política la legislación la contratación y la política económica petróleo y desarrollo y y y y y y y